hola gente de la comunidad hoy les traigo un vídeo tutorial de cómo revivir un teléfono que se nos ha pagado por falta de carga y que ya después ya no quiere iniciar esto aplicaba en todos muchos teléfonos alcatele samsung motorola lanix etcétera sucede que se nos descarga por falta de energía de batería se nos llega a descargar llegamos y lo y lo conectamos a nuestro cargador y ya no quiere aprender por ejemplo aquí tengo uno este el catalito ya no aprende está muerto lo único que hace es que prende el foquito este un led y esto es lo que hace y algunos teléfonos por ejemplo como el samsung gran prime se descargan y ya no quieren ya no hace nada y hay algunos que marcan aquí la batería y que nada más empieza como a flashear a flashear se apaga y se prende al final de cuentas aunque lo tengan cargando toda la santa noche no levanta la carga no aprende no reacciona nuestro teléfono nuestra batería entonces este es algo muy muy usual en todos los usuarios donde una causa muy común quise decir donde sucede esto y el usuario ya no sabe qué hacer ya no arranca el sector de arranque de nuestro sistema de nuestra pila y ya no inicia entonces hoy les traigo una solución muy básica y quizás muchos ya la conozcan o otros tantos no pero este vídeo tutorial es para aquellas personas que es como todo que no conocemos mucho y que no sabemos qué hacer este vídeo está dedicado para ellos ya que esta es una buena solución porque yo ya le he probado muchas veces y me ha funcionado entonces por ejemplo este teléfono lo tengo conectado y no prende la solución que debemos hacer debemos hacer primeramente lo que estos cargos de tipo universal mucha gente le llama que las ramitas que todo eso pero al final de cuentas es un cargador de baterías donde la batería la batería se tiene que extraer directamente se extrae y vamos a colocarla en esta plataforma está este cargador universal o cargador de baterías tiene dos pines los fierritos ahí los ven esos 22 pines deben de de colocarse en el positivo y en el negativo de la pila voy a enfocar poquito la cámara para que vean que tiene un positivo y un negativo estos pines deben de coincidir los pines de la batería si se dan cuenta como les acabo de explicar tiene positivo y negativo es el primero y el tercero el cuarto ya no cuenta si se dan cuenta entonces vamos a colocar positivo y negativo que topen en positivo y negativo o al revés es válido como sea la cuestión es que topen esos dos pines de la pila aquí en los pines del cargador externo cargador de baterías que peguen en esos dos piquitos se coloca de esta forma al hacer contacto el cargador en automático va a perder un poquito y allí en esa posición vamos a abrir y es vamos a cargar nuestra batería al contacto de poder al contacto de la luz energía eléctrica para que nuestro nuestra pila despierte reaccione como usted la quiera llamar este método es pero efectivo muy efectivo cuando se trata de teléfonos que se descargan por completo y que ya después ya no ya no quieren encender o comenzar a cargar con nuestro cargador entonces este método es el que se emplea cuando existe ese tipo de fallas lo ponen a cargar alrededor de unas de unos 20 minutos 15 minutos y con eso la pila va a reaccionar y ya cuando tenga ese tiempo le vuelven a insertar la pila a su teléfono como les comento no importa de qué marca sea simplemente que traiga esa falla como yo les menciono aquí lo ponen a cargar con su teléfono y se van a dar cuenta que ya va a aparecer la pila quizás en 1% o en ceros pero la idea es que ya revivió nuestro teléfono y que ya va a comenzar a almacenar la carga nuestra batería y lo vamos a poder usar al término de un tiempo un rato entonces gente esto es lo que yo les quería compartir de que cuando nuestro teléfono ya no quiera iniciar por falta de carga la mejor solución es quitar la pila y darle corriente directamente con este tipo de cargador en el mercado hay diferentes tipos de cargadores también aquí está otro tipo de cargador es la misma gente trae sus pines y todo inclusive este cargador trae aquí un led un display donde marca el nivel de progreso de carga de nuestra batería y este no tiene nada entonces pero como queremos solamente el objetivo revivir nuestra pila pues este es uno de los mejores métodos en un 99.99% cuando se trata de ese tipo de problemas su batería va a revivir y van a ver los resultados los que arreglamos teléfonos así es lo que practicamos normalmente nosotros tenemos un cable lo cortamos aquí tenemos dos puntas y ponemos la pila directamente ponemos la pila directamente a los pines por un momentito le pasamos corriente de esta forma en los debidos positivo y negativo y comenzará a pasarse corriente directamente con nuestro cargador y al término de dos o tres minutos vemos los resultados que la pila ya revivió pero para que ustedes no destruyan su cargador usen las mentadas ranitas o cargadoras universales o cargadoras de batería externa bueno gente eso sería todo si les fue de utilidad y ojalá y a muchos le haya ayudado con este video y verán que si di cuenta no este problema esta es una posible solución y que intentarlo quizás les ahorre el gasto a un técnico por ahí que repare teléfonos bueno gente saludos a todos y hasta el próximo video y les invito a suscribirse al canal y dale like saludos a todos y hasta la próxima